La primera cita del Papa en Corea del Sur fue con la presidenta y las principales autoridades del país. La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en la Blue House, el palacio presidencial surcoreano. Después de las palabras de acogida de la presidenta, Francisco pronunció su primer discurso en Corea del Sur y lo hizo en inglés. El Papa se centró en la paz y la reconciliación. En favor de la reconciliación y la estabilidad en la península de Corea del Sur y lo encoraje los esfuerzos, por lo que es el único camino para la paz de la paz. Corea del Sur y la quest de la paz es una cosa cerca de nuestro corazón, por lo que afecta la estabilidad del mundo y, en realidad, de nuestro mundo lleno de la paz. Explicó que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino también es obra de la justicia y pidió esfuerzos para lograrla. En su visita a Francisco se reunirá con jóvenes y proclamará beatos a 124 mártires coreanos. Por eso recordó la importancia que la cultura coreana da a los ancianos. También explicó que es necesario transmitir este legado del pasado a los jóvenes. We Catholics honor our elders who were martyreds for the faith because they were willing to give their lives for the truth which they had come to believe and by which they sought to live their lives. They teach us how to live fully for God and for the good of one another. Por último, Francisco recordó a las autoridades coreanas la importancia de escuchar la voz de cada miembro de la sociedad, en especial a los pobres y vulnerables, para poder alcanzar una globalización de la solidaridad.